Hemos llegado acá al Instituto Teletón de Santiago porque vamos a participar de una de las atenciones impostergables que realiza Teletón. A pesar de que sus puertas están cerradas por consecuencia del coronavirus, hay atenciones que hay que realizar. Son impostergables por la salud de nuestros niños y jóvenes de Teletón. Una de esas son las curaciones de los postoperados. En esta ocasión, nosotros vamos a acompañar a un equipo a buscar al paciente, a traerlo al Instituto para realizarle en muy buenas condiciones esas curaciones. Yo ahora les voy a entregar sus elementos de seguridad para que nos puedan acompañar. Una mascarilla para acá. Guantes de procedimiento para que vamos seguro, tanto de seguridad para usted como al paciente que vamos a trasladar. Me lavé muy bien las manos antes de salir. Me tengo que poner los guantes y la mascarilla. Y estar, por supuesto, a un metro de distancia entre nosotros y con el paciente. La ambulancia ya está completamente desinfectada, así que ahora vamos camino a buscar al paciente. Llegamos a la casa del paciente. De alguna manera estamos generando nosotros una fórmula de tal manera de que podamos darle curso a las atenciones que se requieren para los pacientes y no dejar a estos pacientes sin atención, siendo que ya nos intervenimos previamente. Entonces, es muy importante que nosotros demos continuidad al tratamiento y pasemos a una etapa ya con las medidas, por supuesto, que se requieren de protección para el paciente. Yo estoy usando esta máscara no solamente para proteger el médico, sino también al paciente y a su familia. Ya llegamos al Instituto Teletón. Como podemos ver, ya estamos bajando. ¿Contenta de estar? ¿Contenta de estar? ¿Contenta de estar? Contenta, sí. Sí, de estar de... que podamos traer a ella con control. Con sus controles, que nada de eso se ha perdido porque Teletón está siempre preocupado de sus pacientes. Y esto es una post-operación, así que con mayor razón. Es súper importante los controles, las fines, lo que uno puede aprender para hacerlo con él también en casa. Ahí va de Yanko a su curación, después que lo haya visto el doctor. Así que están contentos porque ya va a poder empezar a sentarse. Valió la pena y venir hasta acá, hasta el Instituto. Valió la pena y venir hasta acá, hasta el Instituto.